Papi, no te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi, yo no te importaba Ahora ando soltera de ti, ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la amiga, sal borota Bebelín, yo fumo a mota Prendí luego rata salvada Es una loca perriendo el que me provoca Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la amiga, sal borota Bebelín, yo fumo a mota Prendí luego rata salvada Es una loca perriendo el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Güey, te va a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante coger Tra, 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 tra Güey, te va a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante coger Tra, 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 tra Y ahora empezamos a coger Tra, tra Pero mira como luce En la pista le focan todas las luces Como calle quiero que ese que lo tumbe En el que siempre ganando está en la nube Como siempre sube No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora, baby, puesta pa' romper No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora, baby, puesta pa' romper Ella lo rebota Bota, bota, bota bella Que a la nota con la miga sin borota Baby, lío, fuma, mota Prendil y gorro, está salvada Es una loca, pero es que me provoca Ella lo rebota Bota, bota, bota bella Que a la nota con la miga sin borota Baby, lío, fuma, mota Prendil y gorro, está salvada Es una loca, pero es que me provoca Ah, y vam' a darle... Duro, duro papi Papi, papi Duro, papi 거예요, este a c$ Crá, dá, trá, trá Dale pa'lante coj es Crá, dá, trá, 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 trá Wульって a c$ Crá, dá, trá, trá, trá Entonces la empezamos a coj es Tra, 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 dale pa'lante con el Tra, 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 ya DJ Nelson, José de las Heras, Alejandro Armes Ella lo rebota, bota, 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 jaja Ella se rebata, bata, bata, bata Rebata, rebata Ah, 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 ah